A ver, yo no sé cuál es el problema que tiene One Piece con querer estirar o alargar tanto historias que no son tan alargables, no son tan interesantes. La serie hasta ahora tuvo un muy buen ritmo. En los primeros tres capítulos conocimos a Luffy, conocimos a Zoro, nos despedimos de Koei, tuvimos un enfrentamiento contra un capitán de la marina corrupto, y era. En los siguientes cinco capítulos, hasta el capítulo ocho, tuvimos todo lo que era la confrontación contra Boogie, conocieron a Nami, se formó la tripulación, partieron hacia el siguiente pueblo. El capítulo nueve, en general, estuvo muy bien timeado, muy bien planteado los tiempos, pero el capítulo diez y el capítulo once fue simplemente estirar el chicle. La historia de Usop no da para tanto. Es bonita, sí, quiere defender al pueblo a pesar de que no le crean y todo, sí, es una buena historia, pero no da para tanto. Ya hemos tenido dos capítulos que son fomes, aburridos. Y el capítulo ahora, el capítulo doce, esto es el capítulo doce de Vlog Peace. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Asteán y ya les he dicho, no es un análisis, no es una reseña, no es un comentario técnico, es un comentario mío. El capítulo doce mejora un poco, pero el ritmo como que está ahí nomás. Como que siguen pasando muy pocas cosas y siguen pasando muy lento. El plan de Usop básicamente falla porque, bueno, era la colina equivocada. Pensaban que los piratas iban a llegar por la colina del sur, porque ahí es donde se reunieron los dos piratas malos, y en realidad venían por la colina del norte, lo que provocó que el equipo se separara, porque Usop se fue corriendo hacia la colina del norte, Luffy se fue corriendo hacia la colina del norte, pero Luffy, como es Luffy, no sabe para dónde está el norte, y se perdió y llegó tarde. Nami tuvo un problema con el plan de hacer la colina de Rapaladilla, Zoro la ayudó, pero Zoro se quedó atrapado ahí. Nami llegó después de Usop, porque no quería ir a robar a sus tesoros. Zoro llegó al final junto a Luffy, porque le costó superar la trampa que ellos mismos habían puesto. Y básicamente todo el capítulo es una pequeña, muy pequeña confrontación entre los piratas del mayordomo, que se me acaba de olvidar el nombre, y el equipo de Luffy junto a Usop. Al principio solamente estaba Usop y Nami, y obviamente que lo superan en número. Al final el capítulo llega Zoro con Luffy, y la situación mejora, porque bueno, ahora el equipo está completo, y bueno, Zoro y Luffy, ambos dos son terribles overpowered. Pero el capítulo básicamente queda en eso, es como, ah, o no van a pasar, oh, sí va a pasar, no, no van a pasar. Junto con el pirata malo, el que se hacía pasar por mayordomo, dejando la mansión, caminando hacia donde se supone que iban a empezar a atacar, porque a mí nadie me hace esperar, y si no me cumplen con el plan, los voy a matar a todos. Porque es terrible, malo. Pero eso, el capítulo simplemente, eso. Están avanzando muy lento con una historia que no da para tanto. Soy el Seba, esto fue el capítulo 12 de Vlogpis, nos vemos mañana, y siguen faltando más de 800. Adiós. ¡Suscríbete al canal!